1, 2, 3 Grupo firme No hay pa' nadie La Rosaria Vamos a hacernos el Illuminati Ya no tiene excusa Que sale con su amiga Y es que pa' matar la cosa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se ve lo sentimental Sé que por otro no llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión total Llorando no comienza a llamar Pero la deja en buzón Será porque con otra está Diciendo que no se puede amar Quisiera volver a amarte Volver a querer volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Quisiera volver a amarte Volver a tenerte volver a verte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Me haces tanta falta, no lo puedo negar No sé cómo en mi vida te pudiste marchar Abracaste mi corazón como un trozo de papel Jugaste con mi vida y ahora me pregunto por qué ¿Por qué? Tuve que enamorarme de ti Quererte como te quise y luego te perdí Yo creo que no nos gustó hasta los ojos de Dios Te di tanto amor y me pagaste con dolor Pero un día me darás cuenta que no se crean por mí Y pensarás en mí Aunque estén lejos de mí Ahora solo me quedan aquellos recuerdos Y en mi corazón lo que dice te quiero Pero si le pones la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero nadie cae buzón Será porque con otra está Fingiendo que él no se puede amar Oye, Amy, dímelo, papi ¿Qué cae de lado te pegué, papá? ¡Tribo firme! ¡In the house! Ya tú sabes, papi ¡No hay más nada! Cinco millones obligado, vendido, hijo, yo no me voy a cruzar Con el lado por el millón, con el lado por el millón ¡No hay nada! ¡Music bien, tío! ¡No que no! ¡No que no!